Gracias, que tengan buenos días a todos. Bueno, como ya me ha presentado, mi nombre es Claudia Clamia Sendejo. Trabajo en el CCTR de la ONP. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de, justamente de este seguro, el seguro complementario de trabajo de riesgo, y cómo se interrelaciona con ustedes. Este es un resumen o es una estructura de lo que vamos a ver el día de hoy. El CCTR como tal es un seguro, como ustedes ya lo saben. Sí, vamos a ver un poco acerca de la obligatoriedad. ¿Qué actividades son las que tienen obligatoriedad de tener que adquirirlo? Lo que más me interesa es que ustedes tomen conocimiento de cómo es que este seguro se interrelaciona con ustedes, ¿no? Porque el día de hoy ustedes saben si tienen una capacitación o una charla. Por tanto, tiene que haber una relación directa con las funciones o las actividades que ustedes realizan. También es importante que ustedes conozcan qué prestaciones tiene este seguro cuándo lo puedo activar, cómo lo puedo activar, dónde lo puedo activar, en qué casos les cobertura haría, y sobre todo, qué tipo de prestaciones van a recibir ustedes. Sobre todo y en específico del CCTR Pensión, que es el seguro que tienen con la ONP. Entonces, vamos a iniciar. Ustedes lo que tienen que tener conocimiento es de que el CCTR, que son las siglas del seguro complementario de trabajo de riesgo, es un seguro obligatorio. Es importante que todos ustedes sepan que los que trabajamos, todos los que trabajamos, tenemos derecho a tener el seguro social. Creo que eso lo sabemos todos. El seguro social vendría a ser como un seguro fijo, por así decirlo, la base, el tronco de los seguros en ese tema. Como un seguro complementario, como su mismo nombre lo dice, el seguro complementario para trabajo de riesgo. Entonces, como un seguro complementario al seguro base, que vendría a ser el seguro social, aparece este seguro obligatorio que solamente es para trabajos de riesgo. Quiere decir, solamente aplica para aquellos trabajadores que realizan, que ejecutan un trabajo que en el Perú esté calificado, tipificado como trabajo de riesgo. Y para esto es obligatorio que su empleado les adquiera a estos trabajadores el CCTR. ¿Cuál es la base normativa para que sea obligatorio? Pues hay una ley que es la Ley 26.790, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Tiene un reglamento, que es el decreto supremo 009 del año 97 del Ministerio de Salud. Y también tiene una norma técnica muy específica, que es el decreto supremo 003 del año 98 del Ministerio de Salud. Entonces, en este último documento que les he mencionado, que es el decreto supremo 003, es en donde ustedes pueden ver ya un poquito más al detalle las especificaciones claras de este seguro. Quiere decir, en el artículo 18 de esta norma, ustedes van a poder ver ya de manera normativa lo que hoy día de hoy yo les voy a explicar de una manera un poquito más desmenuzada, menos complicada, lo que es la cobertura del CCTR. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se activa? ¿Cuándo se activa? Y cómo, sobre todo, ¿cómo es que a ustedes les impacta? ¿Cómo es que a ustedes interactúa con las actividades que usted realiza? ¿Sí? Entonces, el CCTR o el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tiene dos bracitos. Tiene el brazo de salud y tiene el brazo de pensión. Ambos son obligatorios. La norma dice, si un trabajador realiza actividad de riesgo, el empleador tiene la obligatoriedad de adquirirles el CCTR, tanto salud como el de pensión. Ahora bien, el CCTR salud lo pueden adquirir con salud, porque salud también tiene el CCTR salud, el bracito salud, o también lo pueden adquirir con una EPS. ¿Cuáles son las EPS más conocidas en Lima? Pues está la de RIMAC, está la de MAF, está la de Positiva, está la de Pacífico. Hay unas nuevas que no sé si ustedes conocerán que se llaman Crecerlo. Entonces, este tipo, o bueno, sánicas en general para lo que es EPS. Entonces, estas, con estas empresas, ustedes pueden adquirir el CCTR salud. Bueno, su empleador puede adquirir el CCTR salud. Ahora, el CCTR pensión lo puede adquirir solamente con la ONP o compañías aseguradas. Lo mismo, en el caso de la ONP, ustedes son clientes de la ONP, por eso es el día de hoy que le estamos dictando la charla. Porque ustedes son nuestros clientes. Ustedes adquieren el CCTR pensión con nosotros. Y, o podrían también adquirirlo con compañías de seguro. Ahora les voy a explicar un poquito las diferencias o las coberturas que se tienen, ¿no? ¿Quiénes tienen la obligatoriedad de comprar o de adquirir el CCTR? Tanto el de salud como el de pensión. Son todas aquellas empresas que realicen actividades que están señaladas como actividades de riesgo. Entonces, en el Perú hay una lista de unas actividades que están tipificadas o clasificadas como actividades de riesgo. En el caso de ustedes que son hospitales, ustedes están dentro de un rubro muy específico que justamente se llama actividad de hospitales. Quiere decir que todo el personal del hospital tiene que tener el CCTR, tanto administrativos como asistenciales. Tienen que tener el CCTR sí o sí. Y esto lo tiene que adquirir su empleador. En este caso vendría a ser el hospital, ¿no? Ahora, en el caso de... Ah, disculpen, antes de avanzar aquí. Es igual de que ustedes tengan conocimiento de que la obligatoriedad de la adquisición, como les decía, está en función a las actividades de riesgo que es su empleador el que tiene que comprarles el CCTR. En este decreto supremo, en donde está la lista de las actividades que están tipificadas o clasificadas en el Perú como actividades de riesgo, ha sido actualizado en el año 2022 con un decreto supremo que es el 008-2022 del Ministerio de Salud, en donde actualiza información y hay más de 200 actividades que tienen obligatoriedad. Entonces, ustedes se encuentran aquí, ¿no? En la categoría de hospitales. Pero si ustedes revisan este listado, también tiene otros como, por ejemplo, limpieza general de edificios. Quiere decir que si ustedes tienen tercerizado la limpieza en su hospital, este personal tercerizado tiene que tener el CCTR. También, si ustedes tienen algún tipo de tercero o empresa o locadores que tengan manipulación de carga, de repente al momento que hacen el tema logístico o para el tema de farmacia o para los implementos del hospital, ya manipulación de carga, estas personas tienen que tener el CCTR porque manipulación de carga también está considerado como actividad de riesgo. Luego, el que también esté considerado como actividad de riesgo, de repente no es, acá está, es el de actividades de restaurantes. Quiere decir que si ustedes tienen una cafetería, sea propia o sea tercerizada, esa cafetería, ese restaurante, tiene que tener, su personal tiene que tener el CCTR de manera obligatoria. Si ustedes tienen médicos o personal médico, sean enfermeras, técnicos de enfermería y demás que tengan, pero bajo el formato de locador, ellos tienen que tener el CCTR, sí o sí. Entonces, todos, toda esta lista es la que ustedes deberían tomar conocimiento para saber cuáles son las actividades que ustedes puedan tener dentro del hospital y que tengan obligatoriedad de tener el CCTR. Por ejemplo, otro es el de actividades de seguridad privada. Si ustedes tienen seguridad privada dentro del hospital o en los alrededores del hospital, este personal, aún siendo tercero, tiene que tener el CCTR sí o sí. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿O qué es lo que ustedes tienen que diferenciar? ¿Cuáles son los que el hospital como tal tiene que comprarles y cuáles son los que el hospital como tal tiene que hacer seguimiento de que esa persona o esa empresa tengan el CCTR comprado? Les explico. Si los trabajadores pertenecen a la planilla o tienen un contrato de trabajo con el hospital, por ejemplo, los que son 728, 276 y CAS, o si tendrían también el régimen Servir, en ese caso es el hospital quien tiene la obligatoriedad de adquirirles el CCTR. Quiere decir, es el hospital quien les compra a este personal el CCTR. Si están bajo servicio de locación, perdón, bajo locación de servicio, si son empresas terceras, como por ejemplo, podría ser un servicio de limpieza o podría ser un servicio para lo que son el servicio de seguridad privada o podría ser un service para lo que es mantenimiento de equipos médicos, o un service para lo que es transporte, de repente de movilización, sea para la lavandería, medicamentos o laboratorio u otro más. Todo lo que sea service, todo lo que sea tercero, quiere decir, locación de servicios y tercero, el hospital no tiene la obligación de adquirirles el CCTR, pero sí está en la obligación de exigirles que tengan el CCTR, que lo adquieran. Porque en el caso de que este locador de servicios no tenga el CCTR, el hospital no gestionó de que el locador haya adquirido su CCTR de manera independiente, si ese locador tiene un siniestro, quiere decir, se accidenta dentro del hospital, existe lo que se llama la figura de responsabilidad solidaria. En este caso, el hospital se vuelve responsable debido a que no le exigió a esta persona o a esta empresa contar con el CCTR. Quiere decir, los gastos que se deriven por ese accidente deberían ser a cargo del hospital. Entonces, por eso es muy importante que el hospital tenga claro y bien mapeado todo lo que son 276, 728, CAS y régimen servido, el hospital les tiene que comprar su policía. Los que son locadores o empresas que les presten servicios de cualquier tipo, pero que tengan actividades que estén tipificadas como de riesgo, el hospital tiene que exigirles que al momento de ingresar presenten su CCTR vigente, tanto de salud como de pensión. Ahora, una pregunta que me hacen es, oye, los asegurados obligatorios tienen que ser los que trabajan todo el día o puede ser los que tienen tiempo parcial. No, la norma es bien clara. Dice que tienen que ser trabajadores que puedan ser de carácter permanentes, eventuales, temporales, que sean empleados, obreros. Quiere decir, todos los tipos diferentes de modalidades de contrato de trabajo ingresan aquí. Siempre y cuando tenga un contrato de trabajo y realizo una actividad de riesgo, el hospital tiene la obligatoriedad de adquirirlas. Así, si esa persona solamente vaya a trabajar bajo CAS temporal por un mes, dos meses, tres meses, tiene que tener el SCTR, tanto salud como pensión. Ahora, ¿qué deberes tiene la empresa en el marco de lo que es el SCTR? En el marco de lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo es verificar que la totalidad de todos sus trabajadores en su centro de trabajo, en su centro de labores, estén debidamente asegurados o aseguradas. Tiene que asumir el costo, eso quiere decir es el empleador quien lo va a pagar a los trabajadores. No se les tiene que hacer descuento. En sus boletas de pago no debería haber descuento. Les puede aparecer sí que es un aporte o es un gasto o es un monto que está ejecutando el empleador a favor del trabajador, pero no debe haber descuentos. El trabajador no asume ese costo. Otra obligación o otro deber que tiene el empleador es procurar el cuidado integral de los trabajadores. Esto está muy alineado y relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Ustedes deben de conocerlo a través de la ley justamente que ve este sistema de gestión. Entonces es importante que todo el sistema de gestión del hospital esté al día, esté corriendo, esté vigente, que ustedes conozcan sus procedimientos, conozcan la forma de trabajar, de que procuren reducir los riesgos cuando sepan que hay una actividad que podría generarle lesiones a ustedes o a sus compañeros. Facilitar capacitaciones, por ejemplo, capacitaciones como la que se está dictando el día de hoy. Diseñar programas de salud ocupacional y de seguridad. En este caso sería seguridad laboral, ya que en el caso de ustedes es un hospital y todas las obligaciones que estén previstas, como les digo, por la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, en este caso, el SCTR que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, como su nombre lo dice, es para trabajo de riesgo. Solamente se va a activar por dos razones. Esas dos razones son porque hay un accidente de trabajo o porque hay una enfermedad profesional. No se activa por alguna otra razón. Si es algún tipo de accidente común, alguna enfermedad común, haya agravamiento de enfermedades comunes, agravamiento de algún accidente común, no se activa por ese medio. Solo se activa porque haya un accidente de trabajo y debe de cumplir obviamente la definición como tal y o porque hay una enfermedad profesional. Entonces, un accidente de trabajo, como ustedes de repente ya conocen, es toda la lesión que está causada en el centro de trabajo con ocasión de trabajo del trabajo que realiza o por una acción imprevista fortuita vocacional que genera algún tipo de lesión sobre el trabajo. Entonces, es muy importante que se defina bien esto porque ya me han hecho algunas preguntas como por ejemplo que no tiene, el hospital de repente no tiene cafetería o restaurante. Entonces, están en horario de trabajo y salen del hospital para ir a cruzar al frente en donde hay un restaurante y van a comer. Cruzan la calle y en la calle sucede un accidente de tránsito y la persona termina lesionada. Entonces, me dicen ¿eso es un accidente de trabajo? No, no lo es. Entonces, lo que sí es es si por ejemplo la persona está realizando algún tipo de labor se tiene que desplazar internamente, baja las escaleras porque tiene que desplastarse del segundo piso al primer piso por un tema de desarrollo de sus funciones de trabajo y al bajar las escaleras cae. Está realizando sus funciones en horario de trabajo es con ocasión de trabajo. Ahí es la parte importante, es con ocasión de trabajo. Tanto si es un accidente de trabajo. Por ejemplo, hay campañas de vacunación que no se realizan dentro de el hospital, sino que tienen que salir. Entonces, a eso se le llama comisión de servicio. Ya van a ver que en este caso siempre y cuando exista una relación en la cual su empleador les haya dado la indicación de oye, tienes que salir y movilizarte a tal zona para poder hacer tu campaña de vacunación o tu campaña de salud o algún tipo de despliegue o actividad netamente propia de sus funciones. Entonces, eso sí tiene cobertura del SCTR porque hay una indicación, una relación del trabajo que se está ejecutando y hay una indicación de su empleador de tener que salir a ese punto, a esa locación nueva para que desarrolle sus funciones. Entonces, accidente de trabajo es eso. Ese es el que tiene cobertura del SCTR. Enfermedad profesional y ustedes por ser hospital creo que tienen más conocimiento, es todo aquel estado patológico permanente temporal que pueda sobrevivir a un trabajador pero tiene que ser a consecuencia directa del tipo de trabajo que desempeña. O sea, tiene que haber una relación directa de un cauce-efecto entre la actividad que realizo y la enfermedad que tengo. Ahora bien, aquí se podría aperturar a un sinfín de definiciones, ¿no es cierto? Cuando doy a esta charla normalmente me dicen ah, entonces yo podría tener y aparece la conjugación del vuelvo podría, ¿no? Para que sea una enfermedad profesional tienen que tener un diagnóstico de una comisión médica evaluadora, sí o sí, porque como ustedes bien saben en temas médicos, oye, tú podrías tener, tú podrías haber generado, se podría haber, entonces no podemos tener esa duda. Para que no se genere esa duda, para el caso de enfermedades profesionales, tienen que tener un diagnóstico de una comisión médica evaluadora que lo diagnostique como tal, ¿sí? Y al diagnosticarlo también les van a dar el grado de menos cabo. Ahora más adelante yo les explico un poquito más esa parte. Entonces, accidente de trabajo va a ser aquel que se desarrolle durante la ejecución de mis actividades laborales que están tipificadas, calificadas como actividad de riesgo, aquellas que desarrolle bajo órdenes de mi empleador fuera o dentro del lugar de trabajo y también pudiendo ser fuera del horario laboral. Podría ser de repente, oye, la campaña de vacunación va a iniciar a las 6, a las 6 de la mañana, pero mi horario es, o inicia a las 8, allá, pero tengo una orden de mi empleador de que yo inicie mis funciones para esta campaña a las 6. Entonces, sucede un siniestro ahí, si es un accidente de trabajo porque tengo una orden expresa de mi empleador para yo poder desplazarme a esta esa zona. También puede ser antes o durante la jornada laboral y siempre y cuando, como les repito, haya una relación directa entre el trabajo tipificado como actividad de riesgo, la orden del empleador y el siniestro que se está dando, o el accidente que se está dando. También puede ser considerado un accidente de trabajo con cobertura del SCTR, aquel que sobrevenga por acciones del empleador o de una tercera persona. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que ustedes están desarrollando sus funciones dentro del hospital, pero ha entrado una empresa tercera que está haciendo mantenimiento y debido a las acciones de esta empresa tercera, hay un accidente y ese accidente genera lesiones sobre trabajadores del hospital. Eso también se considera un accidente de trabajo debido a que han sido acciones de una persona o de una empresa tercera. En estos casos es en donde les explico que hay la obligatoriedad que el trabajador tenga el SCTR tanto salud y pensión y la empresa tercera, los trabajadores de la empresa tercera también deben tener el SCTR salud y pensión, de lo contrario habría responsabilidad solidaria por parte del hospital. Entonces, la norma específicamente en la norma técnica del SCTR también dice cuáles son los accidentes que no van a tener cobertura por el SCTR. Es importante que ustedes tengan conocimiento porque de esta manera ustedes van a saber cuándo no va a tener esa cobertura. Por ejemplo, el que se produzca en el trayecto de ida y retorno de la casa al trabajo y viceversa. Si ustedes están desplazándose al hospital y sucede un siniestro, un accidente, ese de ahí no es un accidente de trabajo que tenga cobertura por el SCTR. De repente es un accidente de trabajo que podrían mapearlo en su sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo, sí lo pueden mapear ahí, pero no tiene cobertura para las prestaciones que brinda el SCTR. ¿Sí? Ahora bien, el que se produce consecuencia de incumplimiento del trabajador a una orden escrita específica impartida por el empleado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que para poder entrar a un laboratorio ustedes tienen un procedimiento que tienen que entregar con guantes, que tienen que entregar con un bandil especial o con un protector de ropa especial, que tienen que entregar, que entrar, perdón, con lentes específicos de protección de los ojos, entre otras cosas. y ustedes lo tienen por escrito como procedimiento. Se les ha comunicado, se les ha difundido, se les ha explicado, se les ha puesto letreros, se les ha puesto gráficas y logotipos en la entrada del laboratorio, pero el trabajador por negligencia o por razones diversas decide no utilizarlos. Ingresa al área del laboratorio y sucede un accidente justamente relacionado con el hecho de que él no tenía los equipos de protección personal o no desarrolló los procedimientos adecuados para el proceso que estaba haciendo, eso se llama un accidente negligente. Esos accidentes negligentes no tienen cobertura del SCPR. ¿Por qué? Porque no es un accidente propiamente de trabajo porque la persona no está ejecutando su trabajo como debe ser si no lo está haciendo de manera negligente. El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por participación de reñez o peleas. Si en el caso hubiera una confrontación física entre dos o más trabajadores y de ellos se lesionaran, como eso no está relacionado con el trabajo y este seguro es para trabajo de riesgo, pues no tienen cobertura. El que se produzca con ocasión de las actividades recreativas, deportivas, culturales, aunque se produzcan dentro del hospital y en horario laboral. Recuerden que este seguro es para trabajo de riesgo no por temas de recreativos, culturales o deportivos. Quiere decir, si ustedes tienen un campeonato deportivo, por ejemplo, el domingo es el Día del Padre. Si el Día de Hoy ustedes celebran el Día del Padre dentro del hospital y hacen una reunión y de esa reunión que no es un tema laboral, sino que es un tema, una actividad, en este caso cultural, se desprende y si hay algún accidente, ese accidente no es de trabajo, por lo tanto, no tiene cobertura del SST. Luego, aquellos que sobrevengan durante permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Si este seguro es para trabajo de riesgo y en este momento estamos con un permiso, con una licencia, estoy de vacaciones o alguna suspensión del contrato laboral y estoy fuera de mis actividades de trabajo, pues obviamente ese accidente no tiene nada que ver con trabajo, no tiene cobertura del SST. Los que se produzcan en caso de guerra civil internacional declarado o no, fuera o dentro del Perú, motín con moción de orden pública o terrorismo, tampoco, como entenderán, no está relacionado con el trabajo. Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas estupegacientes por parte del asegurado, ¿cierto? Esto muy aparte de que está penado por ley, ¿no? Entendemos que muy aparte de que esté penado el hecho de que un trabajador se presente a su centro laboral bajo el uso de sustancias alcohólicas o estupegacientes, muy aparte de eso, si sucediera un accidente, definitivamente no tendría cobertura del SST. Si se demuestra que la persona está bajo sus efectos del alcohol o alguna droga. Y por último es aquellos que tienen por efectos, aquellos accidentes que se puedan dar por efectos de terremoto, maremoto, erupción volcánica, cualquier una, cualquier convulsión de la naturaleza o alguna fusión o fusión nuclear que se pueda dar, ¿no? ¿Por qué? Porque no están relacionados con su trabajo. La única forma que les podría coberturar, por ejemplo, sería que tuvieran algún generador de ese tipo dentro de, y ese sería un riesgo que tendríamos que mapearlo dentro de los riesgos que estarían asegurando, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de cuáles son las coberturas, quiere decir, ¿en qué los benefician tener a ustedes el SST? ¿Cómo es que se activa? ¿Qué es la prestación que voy a recibir? Entonces, en este caso tenemos que este seguro, como les decía, tiene dos ramas. Tiene la rama salud y tiene la rama pensión. En la rama salud, ustedes lo van a poder ver con su proveedor que les vende el SST de salud, que creo que en este caso sería el salud. Pueden solicitarles una charla. Y en este caso, como ustedes son clientes del SST de repensión, hoy les voy a hablar acerca de las coberturas que tienen con nosotros, con la ONP, el SST de repensión. Otorga tres coberturas. Invalidez, por sobrevivencia y por gastos de CPL. Y se generan, repito otra vez, solamente por accidente de trabajo y o enfermedad profesional. Una pregunta que me hacen muy común aquí es, oye, ¿qué diferencia hay entre el SST de repensión de la ONP y el SST de repensión de RIMAC, de MAFE, de la positiva, de pacífico? No existe diferencia alguna porque, como les repito, este seguro tiene una norma técnica. Entonces, aseguradoras privadas y la ONP tienen que regirse por esta norma técnica. Vuelvo a repetirlo, la norma técnica es el Decreto Supremo 003 del año 1998 del Ministerio de Salud. Entonces, no existe diferencia entre las coberturas del SST de repensión de las aseguradoras privadas con el SST de repensión de la ONP. Existen algunas diferencias en tema de interpretación, ¿sí? Que ahora se las voy a mostrar. Y en el tema de la interpretación, pues, la ONP tiene opciones mucho más favorables para el trabajador porque nosotros nos basamos estrictamente en lo que dice la norma. ¿No? Ahora les voy a explicar un poquito más acerca de ello. Entonces, ¿qué sucede o cómo activo el SST de repensión? Entonces, cuando ustedes tengan un siniestro que puede ser un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, recuerden que este seguro solo se activa por esas dos razones. No hay otra razón más. Entonces, si ustedes tuvieran un accidente lo primero que tienen que hacer es activar su SST de repensión y el SST de repensión todavía no entra. Solamente activan el SST de repensión Esto también tiene mucha lógica porque lo que primero se tiene que ver es la integridad y la salud de la persona o del trabajador. Entonces, lo primero que ustedes hacen es, ustedes tienen a su proveedor del SST de repensión de salud, entonces, a la persona accidentada o con la enfermedad profesional se le lleva al centro de salud al cual tiene la cobertura de su SST de repensión y se activa su SST de repensión. Durante el periodo de atención puede ser que haya un descanso médico porque de repente el siniestro o el accidente es complejo, pueden haberlo. Y ustedes saben perfectamente que cuando hay descansos médicos que superen los 20 días entran al subsidio de salud, ¿no es cierto? Entonces, durante ese tiempo es el SST de repensión de salud quien les va a dar la cobertura. Tiene que cubrir la atención completa de salud, los medicamentos, cirugías de alta y baja complejidad, entre otras cosas más, ¿no? Ustedes lo pueden ver con su proveedor para que les pueda dar una charla explicándoles un poquito más las coberturas y la forma de activarlo. Muy bien, una vez que ha pasado este tiempo que se le da como plazo máximo de un año, son 12 meses, como máximo, pero puede ser que de repente se atienden en mucho menos tiempo, en una semana, en un día, en dos días. Lo cierto es que una vez que la persona ha sido atendida por el SST de salud, la información de esta persona tiene que pasar a una comisión médica que permita poder evaluar si debido en razón de este accidente de trabajo o esta enfermedad profesional, la persona ha quedado con una incapacidad, con un grado de menoscabo. Si la persona ha quedado con un grado de menoscabo debido al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional, entonces esta comisión médica va a tener que generarles un dictamen. En el dictamen les va a decir si la persona tal que sufrió tal accidente o tal enfermedad tiene un grado de menoscabo de tanto porcentaje. en ese momento en ese momento y cuando ustedes tengan ese dictamen en donde se diga debido a ese accidente ha tenido un grado de menoscabo en su capacidad en su estado de salud, entonces en ese momento es cuando ustedes pueden venir a la ONP y solicitar una prestación económica y en ese momento debido a que ustedes por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional han reducido su capacidad de salud para poder ejecutar sus trabajos les corresponde una prestación económica otorgada por la ONP. ¿Cuáles son esas prestaciones económicas? Son tres, tres posibles, ¿no? La primera es la que les voy a explicar ahorita que es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez igual a consecuencia de un accidente de trabajo y enfermedad profesional, me van a escuchar repetir esta parte reiteradamente, se va a dar cuando la persona que se ha accidentado o tiene una enfermedad tiene un dictamen de comisión médica en donde diga oye, el menoscabo, el porcentaje de menoscabo está entre el 20% y un poquito menos del 50%, ¿sí? En estos casos, cuando la invalidez de la persona tenga un menoscabo en este rango, le corresponde una indemnización, es un pago único. Este pago único tiene una forma de cálculo que está relacionada con la remuneración del trabajador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que un mismo siniestro haya sucedido para dos personas. Dos personas se han caído de la escalera, ¿sí? Y las dos personas han tenido dictamen de comisión y su dictamen de comisión dice que tienen 25% de menoscabo. A las dos personas no les va a corresponder necesariamente el mismo indemnización. ¿Por qué? Porque la norma dice que la indemnización está en base a la remuneración promedio del trabajador. Si la persona uno tiene una remuneración de mil soles y la persona dos tiene una remuneración de dos mil soles, entonces sus indemnizaciones van a ser diferentes porque el cálculo se hace en base a la remuneración del trabajador. ¿Cómo se calcula? Pues es un pago único siempre y cuando el menoscabo esté entre 20 y 50% es 24 veces la remuneración promedio del trabajador multiplicado por el 70%. Para el ejemplo de los mil soles yo multiplico mil por 24 por 0.70 o 70% y la persona estaría recibiendo 16 mil 800 soles como pago único. Eso no es una pensión sino es una indemnización. ¿Por qué? Porque debido al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional ha tenido un menoscabo en su estado de salud que está en el rango del 20 y un poquito menos del 50%. Si fueran las dos personas en el ejemplo que les di que se cayeron de las escaleras y lamentablemente pues ambas tuvieron un menoscabo del 25%, la segunda persona cuya remuneración es de 2 mil o sea es el doble pues entonces su indemnización también será el doble sería de 33 mil 600 soles. Entonces va a depender mucho de qué de la remuneración del trabajador. La fórmula es la misma para todos. 24 veces la remuneración promedio del trabajador por el 70%. Ahora bien ¿Qué pasa si el menoscabo quiere decir el siniestro el accidente del trabajo y la enfermedad profesional dejaron en el trabajador un menoscabo mayor que esté entre el 50% y el 66.6% En ese caso ya no es una indemnización o sea ya no es un pago único sino en este caso ya para hacer una pensión. Esta pensión es el 50% de la remuneración del trabajador. En el ejemplo que les di del trabajador que tenía una remuneración de mil soles entonces en este caso recibiría 500 soles mensuales como pensión. En el año 2018 el Tribunal Constitucional dijo y este generó una sentencia vinculante quiere decir aplicable al SCPR en donde dice de que en este rango cuando el trabajador tiene menoscabo entre el 50% y el 66.6% el recibir una pensión es compatible con recibir su remuneración. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador va a recibir sus mil soles de remuneración y por el seguro del SCTR va a recibir 500 soles más por que tiene una un menoscabo del 50% al 66.6% perdón 66.6% quiere decir que en este nivel solamente en este nivel si es compatible si es compatible que el trabajador esté trabajando recibiendo su sueldo y al mismo tiempo recibiendo su pensión por invalidez del 50% solamente a este nivel en invalidez parcial permanente. cuando pasamos cuando pasamos al siguiente nivel que es invalidez total permanente que es cuando el accidente de trabajo ya dejó en el trabajador un menoscabo mayor al 66.6% estamos hablando de 67, 68, 70, 80, 90% de menoscabo en su estado de salud. Entonces a estos trabajadores lo que les corresponde es una pensión quiere decir mes a mes van a recibir un monto que es equivalente al 70% de su remuneración promedio. En el ejemplo que les di si el trabajador su sueldo es mil soles pues recibirían 700 soles mes. Ahora el tribunal constitucional dijo que a este nivel de invalidez total permanente ya no es compatible que el trabajador mantenga sus labores en una actividad de riesgo ¿por qué? porque justamente pueden generar agravamiento de su condición de salud generando un deterioro de su estado de salud. Entonces en este caso solamente tendrían la posibilidad de recibir la pensión por invalidez pero ya no podrían estar haciendo uso este perdón ya no podrían estar ejecutando labores de actividad de riesgo recibiendo una remuneración por ello y la pensión de invalidez. ¿sí? Entonces tenemos dos niveles la de invalidez parcial que sí es compatible y la de invalidez total permanente que no es compatible con seguir ejecutando labores. Y por último tenemos el nivel de invalidez total es cuando la persona tiene un menoscabo del 100% ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a raíz de este accidente de trabajo o esta enfermedad profesional la persona no puede realizar su vida cotidiana de manera independiente de manera autónoma necesita de una tercera persona para poder subsistir ¿sí? En estos casos que se considera menoscabo del 100% en estos casos la pensión que tiene es del 100% de su remuneración promedio en el ejemplo en el ejemplo que les di si la persona tiene un solo de mil soles pues recibirán mil soles de manera mensual y de forma vitalísima cuando ustedes vean que la invalidez ustedes tengan la calificación en el en su dictamen de comisión médica diga permanente entonces la pensión es vitalísima si la calificación dice invalidez parcial temporal entonces la pensión es temporal durante el tiempo durante el tiempo que esté la invalidez porque cuando tiene la calificación de temporal es justamente eso está diciendo oye esta invalidez tiene posibilidades de recuperarse quiere decir de aquí a un año con terapia esta persona puede recuperarse y recuperar su estado de salud ahí entonces cuando son temporales la pensión es temporal pero cuando es permanente la pensión es vitalísima si es importante que ustedes sepan que la remunera la pensión va ajustándose que quiere decir va modificándose de manera trimestral en función a un índice que es el índice al precio consumidor el IPC y también es importante que sepan que existe una remuneración máxima asegurable que también se ajusta cada tres meses y quien lo ajusta o quien lo o quien prevé este monto es la SDS lo publica en su portal actualmente estamos en 11002 soles 84 centros que significa la remuneración máxima asegurada yo les había dicho de que todas estas prestaciones económicas son se multiplican por la remuneración del trabajador no es cierto bueno la norma dice oye si el trabajador tiene un sueldo de 15 mil soles no no le voy a multiplicar por 15 mil si no le voy a multiplicar por la remuneración máxima asegurada de el periodo en el cual califico si estuviéramos en el periodo que es actual y que vence hasta septiembre del 2023 cada vez de 23 es 11 mil soles eso que quiere decir que si la persona gana 15 mil estas fórmulas no se van a aplicar con 15 mil sino se van a aplicar con 11 mil soles o bueno con los 11 mil dos soles si fuera por ejemplo el accidente en el mes de octubre noviembre va a haber una actualización de esa remuneración máxima asegurable pues ese sería el máximo con el cual se multiplicará ese es el tope eso es para las personas que tienen sueldos que están por arriba de la remuneración máxima asegurada entonces esta es la primera cobertura que es la de invalidez ahora la segunda cobertura es la pensión de sobrevivencia si debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional solamente debido a estas dos razones la persona el trabajador fallece debido a estas dos razones o a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional la persona titular la persona que está declarada en la póliza del SCTR fallece sus sobrevivientes tienen beneficios de prestaciones económicas en este caso quienes podrían ser los sobrevivientes que la ley lo permite para que puedan adquirir una prestación del SCTR pues sería el cónyuge o conviviente que pueda quedar por ejemplo sin hijos en este caso su cónyuge o conviviente no habiendo hijos menores a 18 en este caso este cónyuge o conviviente podrá recibir el 42% de la remuneración mensual del trabajador ¿qué quiere decir eso? si en el ejemplo que les di un trabajador con un sueldo de mil soles si el trabajador fallece debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional su cónyuge o conviviente podrá recibir siempre y cuando no haya hijos menores a 18 podrá recibir 420 soles mensuales de forma vitalicia ¿sí? para eso tienen que presentar algunos documentos y eso lo tramitan con la ONP pueden ir a cualquier centro de atención de la ONP a nivel nacional y ahí les van a decir les van a asesorar qué documentos tienen que presentar y simplemente presentan los documentos y se inicia la gestión para que les puedan otorgar su prestación ¿qué pasa? si deja cónyuge pero también deja hijos menores a 18 años entonces los porcentajes varían en este caso el cónyuge o la cónyuge y o conviviente tendría que recibir el 35% de la remuneración del trabajador quiere decir en el ejemplo que les di si el sueldo del trabajador es mil soles el cónyuge conviviente estaría recibiendo 350 soles mensuales de forma vitalicia pero los hijos menores a 18 estarían recibiendo el 14% de la remuneración del trabajador cada uno de los hijos ¿no? y recibirían la pensión solo hasta que el hijo o la hija cumplan los 18 años de edad después de los 18 años de edad los hijos ya no reciben el cónyuge o conviviente si es vitalicio pero los hijos una vez que cumplan los 18 años ya no a los 18 años ya no reciben la pensión ahora ¿qué pasa si tengo muchos hijos? si tengo por ejemplo 10 hijos entonces ya no sería el 14% porque siempre debe llegar hasta el máximo del 100% del sueldo del trabajador entenderán que si es una cónyuge 35% más el 14% de los hijos estamos hablando de ahí nada más 49% entonces si le agrego más hijos en lo que tenga 8 o 9 hijos la norma que es lo que dice se reparte de manera proporcional entonces se reparte de manera proporcional entre el número de hijos el sueldo del trabajador se reparte de forma proporcional y esa es la pensión que le correspondería siempre y cuando sean hijos menores a 18 ¿sí? ahora ¿qué pasa si deja hijos huérfanos? quiere decir ya su cónyuge de conviviente no está y solamente deja hijos menores a 18 huérfanos entonces cada hijo menor a 18 recibirá el 14% de la remuneración del asegurado del trabajador fallecido en el ejemplo que les dice serían mil soles el 14% son 140 soles y si fueran muchos hijos menores a 18 años pues se reparte de forma proporcional es el sueldo del trabajador los mil soles entre la cantidad de hijos esa es la forma en la cual se determina el monto que le correspondería e igual la pensión sería hasta que los hijos cumplan los 18 años pasado eso ya no recibe pensión ¿qué pasa con los padres? los padres de un asegurado que haya fallecido por accidente de trabajo o enfermedad profesional también podrían adquirir una prestación del SCT de retención siempre y cuando tengan una de estas dos condiciones uno que la madre sea mayor a 50 años el padre mayor perdón la madre mayor a 55 años el padre mayor a 60 años y que tengan algún tipo de invalidez permanente total perdón este invalidez permanente total mayor a 50% o que dependan y demuestren que dependían económicamente de esta persona que ha fallecido debido al accidente de trabajo o enfermedad profesional en estos dos casos los padres pueden requerir una prestación del SCT de retención a lo cual se les otorgaría el 14% a cada padre este por el 14% de la remuneración promedio del trabajador si el trabajador su sueldo era de mil soles le correspondería 14% ahora ¿qué pasa si es una familia numerosa? tiene cónyuge tenemos hijos menores a 18 años y también tenemos padres que cumplen con las características bueno la norma dice que cuando hay hijos menores a 18 pues se tiene que prevalecer el derecho sobre los menores de edad y lo que esté quedando como reban es lo que se podrá repartir para los padres siempre se le va a dar prioridad a los hijos entonces se sigue lo que la norma indica ahora hay dos dos casos de excepciones por los cuales la norma permite que los hijos mayores a 18 años reciban una pensión por parte del SCTR pensión solamente hay dos excepciones la primera excepción es cuando el hijo o la hija mayor a 18 años tiene una invalidez permanente total perdón claro permanente para trabajar pero tiene que ser para trabajar ¿qué quiere decir eso? que debido a esa invalidez la persona no puede trabajar ¿sí? porque ustedes saben que existen diferentes tipos de invalidez ¿no es cierto? y hay una norma en el Perú que justamente promueve que personas que tengan cierta discapacidad que tengan incapacidad puedan insertarse en el mercado laboral ¿sí? entonces existen diferentes la norma específica para el SCTR dice oye si este hijo mayor a 18 tiene algún tipo de enfermedad o lesión que le impida poder trabajar le corresponde recibir el SCTR pensión y el porcentaje es el 14% y en ese caso como ello va a ser de manera permanente pues sería también una pensión vitalicia ¿sí? ahora bien en el caso de ese es el primer caso el segundo caso es aquellos hijos mayores a 18 años que estén solamente estudiando que no estén trabajando solamente estudiando en ese caso también podrán recibir una pensión por el SCTR pensión que es del 14% de la remuneración de su de la persona fallecida por accidente de trabajo o enfermedad profesional pero lo recibirán solamente durante el periodo o el tiempo que estén desarrollando sus estudios ¿qué quiere decir? si yo elijo la carrera una carrera técnica de tres años pues durante esos tres años estaré recibiendo el hijo estará recibiendo la pensión si elijo una carrera de medicina que de repente es mucho más extensa recibirá durante el tiempo que estudie la carrera de medicina pero hasta un máximo de cumplir los 28 años si pasados los 28 años no ha terminado la carrera aún así la norma dice ya no recibe pensión si elijo la carrera de derecho o ingeniería que son cinco años seis años en universidad durante ese tiempo es que se recibe la pensión y hay que presentar ciertos documentos bueno entonces esta vendría a ser la segunda prestación que es la prestación por sobrevivencia ¿sí? ahora la tercera prestación que es la de este gastos de CPL la tercera prestación es cuando justamente sucede un siniestro que esté generando el fallecimiento de la persona por un accidente de trabajo o enfermedad profesional entonces los sobrevivientes pueden solicitar un reembolso de todos los gastos que se hayan tenido que desplegar por el sepelio de esta persona es muy similar al que ustedes conocen en E-Salud es es muy muy similar este solamente que los montos son mayores en el SCTR de pensión en E-Salud ahorita está en el máximo de reembolso es dos mil setenta soles mientras que en el SCTR de pensión normalmente esto varía y se actualiza de manera trimestral y actualmente pues estamos alrededor de los cinco mil soles como ustedes pueden ver tenemos un monto mucho mayor y esto va cambiando trimestralmente tienen que presentar los documentos en original no pueden ser en copia y tienen que tener ciertos formatos que tienen que presentar en original muy parecido a lo que les pide salud para los gastos de sepelio y lo presentan igual a cualquier centro de atención de la ONP y solicitan ese rembolso entonces estos serían los tres tipos de coberturas que tiene el SCTR cuáles son los beneficios que yo les explicaba de contratar con la ONP cuál es la diferencia entre oye por qué no contrato con una privada o por qué contrato con la ONP cuál es la diferencia como les explicaba normativamente ni las aseguradoras privadas ni la ONP pueden cambiar lo que dice la norma tenemos que tener la misma cobertura lo que yo les he explicado es lo que normativamente se le tiene que dar al trabajador y eso lo tienen que hacer tanto las privadas como la ONP no hay forma alguna de que eso varíe la única forma es de que cambien la norma ahora bien la única diferencia que se cuando se hace el pago de la indemnización de un trabajador yo les había explicado que era 24 veces el sueldo promedio del trabajador multiplicado por el 70% ¿no es cierto? en este ejemplo que está en pantalla es con un sueldo de 2.500 soles ¿no? entonces serían 2.500 por el 70% por 24 veces este esta fórmula estaría dando un pago de 42.000 soles ¿no? muy bien entonces la ONP calcula de esa manera la indemnización del trabajador porque esa es la manera en como está textualmente escrito en la norma lo pueden revisar en el artículo 18 del decreto supremo 003 98 S las aseguradoras privadas hacen una forma de cálculo diferente ellos multiplican los 2.500 por el 70% por 24 hasta ahí se parece mucho a lo que nosotros tenemos pero también lo multiplican por el grado de menos cabo quiere decir que si el trabajador tiene un grado de menos cabo del 25% lo van a multiplicar por el 25% si el trabajador tiene un grado de menos del 40% como está el ejemplo en la pantalla lo van a multiplicar entonces cuando ustedes hacen el cálculo les va a salir 16.800 soles como indemnización al trabajador entonces como ustedes pueden ver la cobertura es la misma la forma de cálculo es lo que difiere esta es la forma de cálculo de la ONP y esta es la forma de cálculo que tienen las aseguradoras privadas cuál es la otra diferencia y por ello también una ventaja que tiene la ONP justamente por ser una entidad pública nosotros nos acatamos a lo que dicen las normas no hacemos interpretaciones sino acatamos tal cual dice la norma entonces en este caso es que justamente por ser una entidad pública nosotros aseguramos que se cumpla la normativa como tal que en este caso prevemos que tal cual dice la norma y que genera un beneficio al trabajador se cumpla en a favor de el trabajador que haya sido siniestrado o que haya tenido la acción del trabajo o que tenga la enfermedad pública eso es justamente porque nosotros amparamos debido a o con mayor razón por ser una entidad pública ahora bien otra pregunta que nos suelen hacer en este tipo de capacitaciones es oye yo tengo personal locador o tengo empresas terceras en mi hospital o en mi centro de educación en el hospital ¿cómo puedo hacer para que ellos adquieran el FCTR? no tengo la obligación de adquirirles a los terceros pero sí tengo la obligación de exigirles que presenten el FCTR al momento de realizar su trabajo que esté vigiendo entonces pregunto oye ¿cómo lo adquieran? bueno el FCTR de pensión con la ONP lo adquieren de una manera bastante fácil simplemente van a completar un formato con información de lo que necesitamos ahorita les voy a dar los canales de atención por los cuales ustedes puedan contactar a la ONP una vez que completen esa información va a recibir la cotización les van a decir cuánto es lo que tienen que pagar por el FCTR de pensión de la ONP si están de acuerdo con ello envían la declaración quiere decir envían quiénes son la lista de las personas que van a asegurar que tienen que enviar información de estas personas una vez que hayan enviado esa información a la ONP y habiendo hecho el pago por la póliza la ONP genera las acciones y ustedes o la empresa o el tercero les pide su póliza de la SCTR esa póliza de la SCTR la puede presentar ante el hospital para demostrar que tiene su póliza vigente ya las pólizas se pueden comprar de manera mensual también las pueden comprar por vigencias mucho mayores dos meses tres meses cuatro meses seis un año y con ello ustedes tendrían ya las pólizas como tal que es lo que solicita la norma de carácter obligato cuáles son los canales de atención ustedes los van a ver en pantalla igual esta esta presentación se les va a hacer llegar al hospital para que la puedan tener esta es la central telefónica este es el correo por ejemplo de cotizaciones si lo prefieren hacer vía whatsapp también hay una forma de poder contactarlos a través de este este teléfono que están viendo en pantalla y si no también pueden hacerlo a través de forma virtual pueden ingresar al onp virtual typean como tal en google onp virtual y les va a salir la opción para que puedan entrar van a ver un desplegable entran a la parte en donde dice sctr y ahí ustedes van a poder hacer el contacto necesario para poder iniciar el proceso de cotización y de adquisición de sus pólizas es importante que ustedes tengan claro que es necesario y obligatorio que tengan que estén protegidos por el sctr porque es una obligación para todas las empresas que realizan trabajo de riesgos en este caso el hospital tiene la obligatoriedad de adquirir a todos sus trabajadores y de exigir a todos sus terceros tener el sctr salud y tensión es una obligatoriedad es un deber de los empleadores cumplir con la normativa vigente tanto la del sctr como la del sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo y lo otro es que tengan siempre en cuenta que el sctr está supervisado por la zona fil está supervisado por la zona fil en este caso podría ser que pueda tener alguna multa sanción por parte de la zona fil si es que van a hacerle una inspección y sus trabajadores no tuvieran el sctr o sus terceros que estén realizando alguna actividad de riesgo tampoco tengan el sctr entonces es importante que ustedes puedan prever contar con él bueno entonces hasta aquí llega la capacitación del día de hoy en este momento se apertura la parte de consultas veo que hay algunas consultas en el chat voy a ingresar y si no por favor me van comentando si es que tienen algunas dudas a ver veo en el chat dice me preguntan el sctr solo es para los que estén en la onp y los que pertenecen a la af muy bien son dos temas totalmente diferentes la pregunta es muy buena porque también es una pregunta que me suelen hacer una cosa es todo lo que es el sistema para la jubilación de una persona todos los que trabajamos tenemos derecho a una jubilación ahí no importa si yo realizo trabajo de riesgo o no realizo trabajo de riesgo simplemente por el hecho de estar trabajando tengo derecho a una jubilación y tengo derecho a elegir con qué método voy a hacerlo puedo elegir por el sistema nacional de pensiones es decir con la onp o puedo elegir por el sistema privado de pensiones quiere decir con la fp entonces eso es un derecho que tenemos todos los que trabajamos de tener nuestro sistema de pensiones de jubilación aparte independiente totalmente desconectado de ello está el tema de el seguro este es un seguro no es un sistema de jubilación no es un sistema de pensiones de jubilación no este es un seguro es como cuando ustedes compran el SOAT ahora este SOAT es para un patrimonio es por un accidente de tránsito este seguro es por accidentes pero de trabajo o enfermedades profesionales entonces el seguro ustedes lo pueden adquirir con la onp aún sus trabajadores hayan elegido que su sistema de jubilación lo van a ver con una fp eso es totalmente independiente y separado entonces un trabajador puede haber elegido este oye yo quiero que mi sistema de jubilación sea a través de una fp perfecto pero tu empleador ha decidido comprar el SCTR con la onp están totalmente diferenciados no hay ningún problema y no tienen ningún tipo de conflicto ahí espero haber aclarado esa pregunta luego la otra pregunta que veo es nos podría aclarar el tema de los menoscabos gracias en el caso de los menoscabos quiere decir existe una resolución ustedes que son de repente que conocen temas médicos van a poder revisarla es la resolución 069 del año 2011 del ministerio de salud en donde está la metodología para poder calcular o calificar el grado de invalidez o de menoscabo de una persona cuando tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional entonces estas comisiones médicas lo que hacen es analizan oye esta persona se cayó de las escaleras pero solamente tuvo un golpe una contusión no ha habido un menoscabo quiere decir no ha afectado su estado de salud se va a poder recuperar pasa otro accidente y la persona ha tenido una fractura de repente es una fractura expuesta mucho más compleja y esta fractura si ha dejado un grado de menoscabo existe una forma de cálculo como les digo esa forma de cálculo esa forma de metodología de analizar está en esta resolución ministerial 069 del año 2011 con la cual esta comisión médica va a poder decir oye si es cierto la persona en su estado de salud que estaba óptimo ha tenido un menoscabo una reducción en su capacidad de salud para poder desarrollar sus funciones y esto está en un porcentaje de tanto por ciento 20% puede ser menos también 15 6% entonces la norma dice si el grado de menoscabo está del 20% para arriba le corresponde una prestación económica con el SCTR pensión con el SCTR salud no con el SCTR salud simplemente se siniestra se accidenta y se atiende porque prima el hecho de atender el estado de salud de la persona pero en el caso del SCTR pensión es en función de la lesión que les haya podido dejar ese accidente de trabajo o esa enfermedad profesional y la fórmula la forma de cálculo la metodología de cálculo de ese grado de menoscabo es a través de la resolución ministerial 069 2011 del MINSA y eso normalmente lo ven en la comisión médica evaluadora que son médicos ¿no? entonces espero haber atendido ahí la consulta del grado de menoscabo luego está allá explicar si los accidentes pulso cortantes que suceden en el hospital tienen cobertura inmediata del SCTR de salud sí los accidentes pulso cortantes son considerados para las actividades de hospitales accidentes de trabajo por tanto sí tienen cobertura del SCTR tanto del de salud como el de pensión el primero que se activa es el de salud si ustedes lo tienen con el de salud tendrían que ir a un hospital de salud para que los atiendan y en el caso del de pensión tendrían que esperar a ver si ese accidente pulso cortante les ha generado una invalidez o sea que ha generado un grado de menoscabo y si hubiera un grado de menoscabo mayor al 20% les correspondería alguna prestación económica vuelven a consultar por el tema del accidente pulso cortante sí sí lo es siempre y cuando se realice en actividad laboral que obviamente si están en casa cortando cocinando no tiene que ser por actividad de trabajo luego de eso dice a los trabajadores terceros les piden el SCTR muy bien entonces si en el caso del hospital Cayetano ustedes sí tienen un sistema de gestión que les permita solicitar a los terceros es excelente porque de esa manera no existe posibilidad de responsabilidad solidaria dice quisiera saber en un tiempo yo aporté el doble de pago que como les repetía el tema de jubilación que es un derecho de todos los trabajadores es totalmente un tema totalmente independiente a lo que estamos viendo el día de hoy lo que estamos viendo el día de hoy es un seguro que es el seguro complementario de trabajadorismo y que todos ustedes lo tienen porque su empleador en este caso del hospital se los ha comprado a ustedes ustedes lo tienen entonces si ustedes tuvieran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional ustedes y debido a ese accidente de trabajo y esa enfermedad profesional quedará con una invalidez por parte de ustedes pues ustedes tienen todo el derecho de poder venir y solicitar una prestación a la ONP pero eso es por el SCTR tema de jubilación no estamos tratando el día de hoy tendrían que consultarlo directamente con su área de recursos humanos para que puedan trasladar la consulta ahora dice los trabajadores de terceros no les piden SCTR para sus contratos se debe pedir sí los terceros que realicen actividad de riesgo tienen que tener el SCTR sí o sí tienen que tener porque de lo contrario el hospital se vuelve responsable solidariamente quiere decir asume esos costos luego en el caso de un accidente con su cortante allá en dónde se realiza bueno como les decía un accidente lo primero que se debe activar es el SCTR salud entonces lo primero que ustedes tienen que saber es con quién tienen adquirido el SCTR salud si lo tienen con un con el con el salud entonces tienen que desplazar a la persona al centro de salud de salud más cercano para que les pueda dar atención y activación de su SCTR salud si el SCTR salud no lo tienen con esa luz sino lo tienen con alguna EPS como les decía puede ser RIMAC MAP de la positiva pacífico y etc entonces tendrían que ustedes saber cuál es la clínica de esa aseguradora más cercana para que puedan desplazar a la persona a esa clínica y que ahí se les atienda una pregunta que me hacen no sé si esté dentro de la lista es oye activo el SCTR salud pero como soy hospital yo lo atiendo y que luego me reembolse el SCTR salud no tiene esa figura entonces tengan cuidado porque si ustedes aplican eso y después quieren que les reembolse esa figura normativamente no existe si ustedes entran al decreto supremo 003 no existe esa figura entonces no hay una base normativa para que se dé entonces tienen que tener mucho cuidado por eso yo les recomendaría que así como el día de hoy la UINP les está dando una capacitación por el SCTR pensión que es con ustedes tienen adquirido el SCTR pensión ustedes puedan contactar a su proveedor del SCTR salud y que también les pueda dar una capacitación para que pueda cubrir con estas preguntas del SCTR salud las respuestas que les estoy dando del SCTR salud están en base a lo que dice la norma ahora la siguiente pregunta dice dice la cobertura es hasta dos oportunidades o solo primera vez esa pregunta no la entiendo se refiere a dos oportunidades dos accidentes en realidad la cobertura es siempre y cuando hay un accidente de trabajo si existen múltiples accidentes de trabajo o sea si me accidento el día uno y debido a eso tengo una invalidez pues vas a recibir una pensión lo óptimo sería que no te vuelvas a accidentar para que no no menoscabe tu estado de salud pero si hubiera un siguiente accidente que agrave pero que también sea de trabajo que agrave la situación se tendría que hacer un recálculo para poder ver el estado porque ya habría un incremento de tu grado de menoscabo es probable que si estabas en 50% de ahora o el nuevo accidente pasaba a 70% no sé si a eso se refieren porque no entendí muy bien la consulta dice allá dice para los locadores o terceros debe ser obligatoria su presentación sí tendría que ser obligatorio porque si ese tercero se siniestra o sea quiere decir hay un accidente bajo una enfermedad profesional este tendría que tener la cobertura sí sí o sí de lo contrario es el hospital quien asúa luego dice nos podría decir que exámenes de laboratorio se consideran no no un accidente punzocortante quiere decir que es un accidente con un material o un equipo una herramienta que tenga características punzocortante por ejemplo puede ser un bisturí puede ser un inyectable puede ser algún tipo de herramienta que ustedes puedan utilizar en el hospital y que tenga características una tijera también puede ser una herramienta punzocortante y que éstas pues generen una lesión sobre el trabajador esos son los accidentes punzocortantes luego dice ante un accidente de trabajo entiendo que se active inmediatamente el SCTR y mi consulta es saber con qué clínicas tiene el hospital no es un convenio esto no es por convenio y lo que usted está haciendo la consulta es por el SCTR salud con la ONP tiene el SCTR pensión que es la capacitación del día de hoy ustedes si tendrían que preguntarle a su empleador en este caso podría ser el área de recursos humanos con quién tienen adquirido el SCTR salud y solicitarles que así como la ONP el día de hoy les está dando una capacitación por el SCTR pensión les brinde una por el SCTR salud y así ustedes puedan ahora la norma que dice es que el SCTR salud se activa de manera inmediata no tiene periodo de este no tiene un periodo de espera para que se active quiere decir que si ustedes lo compran el día de hoy el SCTR salud y hoy tienen el accidente pues hoy tienen la cobertura ustedes podrían ingresar a ese hospital o clínica hacer atendidos eso es lo que dice la norma dice allá dice podría facilitarnos la lista de enfermedades profesionales en realidad ustedes la tienen las voy a pasar al hospital pero ustedes la tienen en google simplemente ponen resolución ministerial 480 de el minsa y ahí está toda la lista de enfermedades profesionales que hay a nivel nacional y las que están normadas de todas maneras le voy a pasar la resolución ministerial al hospital pero si tienen apuro la pueden ver en google como resolución ministerial 480 de el minsa luego me preguntan a allá de ese pero en el hospital Cayetano que seguro tiene ONP entonces solo atenderían en el hospital en este caso en el hospital Cayetano Heredia entiendo que si tiene el SCTR salud y también tiene el SCTR pensión con la ONP tiene el SCTR pensión recuerden que estamos hablando del SCTR no de temas de jubilación SCTR es un seguro que lo ha adquirido con la ONP y si lo tiene y ustedes están coberturados para el SCTR pensión el SCTR salud lo que tendrían que hacer es consultarles al hospital para saber con quién lo tienen y que les pueda brindar una capacitación luego a ver voy a bajar un poco más porque ya la hora avanza allá este caso por ejemplo está interesante dice en mi caso soy dependiente de salud y soy tercero en el hospital Cayetano en este caso salud por ejemplo también es cliente de la ONP nosotros también tenemos la póliza de salud entonces salud tiene su póliza del SCTR pensión con la ONP y si estás dentro de la planilla de salud salud te está adquiriendo el SCTR pensión de la ONP pero para tus funciones y tu trabajo en salud tienes que tener el SCTR pensión cuando realices tus funciones y tu trabajo en el Cayetano y ese como estás como tercero tendrías que adquirirlo de forma independiente lo puedes adquirir con la ONP en el caso de la ONP simplemente entras voy a retroceder para que puedas mirar contactas a estos estos canales de atención que puedes ver en pantalla y le dices que quieres cotizar para que puedas comprar el SCTR pensión para este para tus funciones o tus actividades como terceros son totalmente independientes no puedes utilizar el SCTR de salud porque el SCTR de salud es para tus funciones tu trabajo en salud acuérdense que esto es un seguro complementario de trabajo de riesgo está relacionado con tu trabajo si tú tienes una póliza que te la ha adquirido tu empleador en salud es para tus funciones en salud en ese hospital o en los hospitales de salud si tú aparte realizas trabajos como tercero como independiente entonces como independiente tienes que adquirir tu póliza para aquellos hospitales en donde des tu tus actividades como tercero entonces ahí serían dos una la de salud te la compras de salud tú no la pagas y dos cuando tú seas tercero o sea tú eres tú eres la persona tú eres tú estás ofreciendo el servicio ahí tú eres el que tienes que comprar porque tú serías tu propio empleador para los casos en donde brindas servicios terceros luego dice tengo entendido que la Zonafil supervisa las empresas privadas no, no, no ahí tenganlo bien clarito la Zonafil supervisa o fiscaliza todo lo que es los temas laborales para privadas y públicas y eso es a nivel nacional sí sí también supervisa el MinSA supervisa también a la ONP supervisa también a la calle al hospital Cayetana Heredia supervisa de salud fiscaliza a todos a todas las empresas públicas y privadas bueno creo que ya he cubierto casi todas las preguntas que he podido ver también en la hora ya está un poco avanzada entonces hasta aquí estaríamos terminando con la capacitación que ya está no 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 Gracias.